Hola imparable, ¿cómo estás? ¿Estás listo para hacer una rutina de espalda y bíceps, también conocida como Ale? Tú sabes que las rutinas de imparable no son nada fácil. Te pondrán nuevos desafíos. Con estos ejercicios que he seleccionado especialmente para que tú tengas las mejores ganancias, dipertrofia y fuerza. ¿Realiza esta rutina una a dos veces por semana? ¿Es una rutina de Ale? De igual manera puedes tomar ideas para tus rutinas de torso si es así. Pero recuerda, es el patrón de movimiento de Ale. Todo lo que hablamos desde arriba hacia nuestro torso. ¿Estás listo? Es una muy buena rutina. Vamos prácticamente a trabajar con rangos moderados elevados para aumento de masa muscular. No es nada fácil, pero te pondrán nuevos desafíos. Y de eso se trata. Estoy aquí, en mi Soltano Gym. Listo para ti. Empezamos, ¿qué te parece? Toma tus mancuernas y vamos al grano. Empezamos con el primer ejercicio. Pero antes lo que yo hago es calentar. Sí, existen varios movimientos dinámicos. Pero lo que yo hago principalmente es unos 5 minutos de saltar la cuerda de forma moderada. No me quiero agitar, solo quiero calentar mi cuerpo. De igual manera puede ser movimientos leves de Ale. Face pulls, jalones con poco peso para que tú vayas calentando tus articulaciones, etc. Recuerda, dedica unos 5 minutos a tu calentamiento. De igual manera, vamos a hacer calentamiento series rampa en los ejercicios primeros. Por ejemplo, los remos que vamos a empezar, hacemos series en rampa. Y quiero que tomes un ejemplo tú. Yo usualmente hago con 30 kilogramos, remos de 8 o 10 repeticiones con una mano. Para calentar lo que voy a hacer es usar la mitad de ese peso. Con 15 kilogramos voy a hacer unas 8 repeticiones en cada brazo. Descanso muy poquito. Cambio de mancuernas, subo el 25%. En este caso, ¿cuánto sería? Sería más o menos un 24 o 25 kilogramos que voy a hacer con mancuernas. Y listo. Hago la mitad de las repeticiones, unas 6, unas 5 repeticiones. Solo series en rampa. Inmediatamente, cuando terminas de esa serie, pasamos un poquito más de peso, aumentamos un 25% más. Y prácticamente ya sería llegando a 30. A eso lo haces unas 3 repeticiones explosivas. No te cansas. Recuerda. Y estás listo para empezar con tu peso de trabajo. En este caso, he empezado con 30 a 32 kilogramos por brazo. Haciendo de 8 y de repeticiones con este maravilloso ejercicio de remos con una mano. Es muy buen ejercicio. Recuerda siempre contraer tus escápulas, tus dorsales para que siempre estén trabajando. Y no mandar tus hombros hacia abajo como muchos lo hacen. Utilizar una espalda lo más neutral posible. Yo sé que es un ejercicio un poco complicado de mantener la espalda como robot porque la mancuerna te manda el peso hacia abajo y tiendes a doblar la espalda. Pero haz todo lo posible por hacer la mejor forma posible en este ejercicio. Y lo mejor de todo, recuerda, es mandar el peso, la mancuerna hacia abajo. No hacia arriba porque se convertirá en un ejercicio de alto área posterior y no dorsales. Realiza 3 a 4 series de 8 a 12 repeticiones en este maravilloso ejercicio. Y descansa entre ejercicios 1 minuto, unos 90 segundos. Y después, cuando termines las 3 a 4 series, pasamos al siguiente ejercicio. Así que, vamos. No descanses mucho. A continuación se enviene un gran ejercicio. Que es equivalente a un ale vertical. Pero en esta ocasión lo he puesto como el pull over. Sí, pull over. Y si tú en tu gimnasio tienes una máquina de polea, puedes hacerla ahí. Poniendo un banco en tu polea baja. Y yo en este caso he hecho con una mancuerna de 32 kilogramos, pero usando una banda de resistencia que me envía hacia atrás. Y es mucho más desafiante el ejercicio como puedes ver. Recuerda semiflexionar tus codos muy poco para que no te lesiones. Y hacer como un movimiento de hacha. Como que estás usando una hacha para cortar una madera justo al frente de tu cadera. Y así vas a hacer un movimiento muy controlado, bajando de forma paulatina para que no se vaya todo hacia abajo. Recuerda controlar siempre bajo tensión todo el tiempo la excéntrica y la concéntrica en este ejercicio. Es excelente. Recuerda, 3 series de 8 a 12 repeticiones. Estás más que listo para ir a tu casa. Incluso puedes hacer 10 repeticiones. Tú andas buscando el rango preferido. Pero recuerda usar un peso que te permita realizar el movimiento adecuado sin llegar al fallo y que te quede 1 a 2 en mi tanque. Terminemos este ejercicio. Recuerda descansar 90 segundos, 60 segundos. No mucho porque no quiero que te desconcentres. Y pasamos inmediatamente al próximo ejercicio. Es excelente. Son extensiones de espalda. Sí, extensiones de espalda. En este caso voy a usar un desarrollador de glúteos. Esta máquina que tengo yo en mi gimnasio. Y vamos a hacer ahí con mucho cuidado. Recuerda, no envíes, no hagas una hiperextensión exagerada hacia atrás. Simplemente usa los isquiotibiales, tus glúteos, para tener un movimiento mucho más centrado y que no afecte mucho en tu espalda. Y toda la carga se concentra más. En la parte más fuerte. ¿Cuál? La cadena posterior. Tal como lo ves. Yo en este caso hice varias cosas. Hice con una pesa rusa, mancuerna, unas 12 repeticiones. Y también varía las cosas e hice con una banda de resistencia justo puesta abajo de esta máquina. Sorprendente el ejercicio. Recuerda, repito, no hagas una hiperextensión exagerada. Pasamos al siguiente ejercicio. Aquí haz 3 series de 12 a 15 repeticiones. Y recuerda descansar 60 segundos nomás. Pasamos al siguiente ejercicio. Adivina cuál es. Vamos a meter un poquito de trabajo a los trapecios y hombros de igual forma. A los deltoides posteriores con los encogimientos en mancuerna. Recuerda, es muy importante que siempre mantengas tu espalda recta y neutral. No la encorves. Saca tus pectorales y junta tus escápulas para que se active mucho más lo que son los deltoides posteriores. Usa un peso adecuado. Recuerda, no quiero que tú muevas mucho tu cuello. Y tampoco hagas el movimiento encogido en redondo. En ninguna forma circular no lo hagas. Simplemente tienes que subirlo recto, lineal, desde abajo hacia arriba. Haz el movimiento como que quieres juntar tus hombros con tus orejas. Pero con mucho cuidado. Y puedes hacer una leve pausa arriba. No tienes que usar mucho peso aquí como muchos hacen en el gimnasio, si has visto. Porque solo pierden la forma y más bien parecen que entren al cuello. Ten mucho cuidado. En este caso usa una mancuna de 30 kilogramos para hacer de 12 a 15 repeticiones por 3 series, descansando muy poco. Apenas tú terminas este ejercicio, vamos a pasar a un siguiente deltoide posterior. A continuación vamos a hacer una super serie final con dos ejercicios muy buenos. Solo tienes que usar aquí un banco inclinado a 45 grados. Un par de mancuenas para usar en los mismos ejercicios. Y listo. Vamos a realizar lo que es a continuación levantamientos laterales inclinado en banco. Es decir, con tu cabeza pegada en el banco. Al revés o puedes acostarte boca abajo. La cuestión es que mantenga su espalda lo más neutral posible para atacar más los deltoides posteriores. Recuerda, entre más vertical estés, vamos a trabajar la parte media del hombro. Así que en este momento queremos atacar lo que es la parte trasera, los deltoides posteriores del trapecio. Haz 15 repeticiones. Tienes que usar muy poco peso. No quiero que hagas cuello como muchos hacen. Usa un peso que te permita controlar el movimiento de bajar y subida. Inmediatamente, cuando hagas 15 repeticiones, puedes hacer series alternadas. Descansar muy poco. Era el siguiente, o super serie como yo lo hago, para hacer corte bíceps en banco inclinado a costado. Como puedes ver, es una ejerción en la cual no requieres mucho peso. Si no tienes que usar el rango de movimiento más correcto. En este caso, a mí no me gusta colgar las mancuernas cuando bajo. Me gusta dejar un pequeño espacio antes de que mis codos estén completamente semiflexionados para mantener siempre la tensión de mis místeres. Yo sé que el movimiento es muy difícil de hacerlo como robot. Muchas personas a veces critican ese movimiento. Estás moviendo un poco eso, lo uno y lo otro. Trata de hacer la forma lo más perfecta posible. Yo sé que tú puedes. 15 repeticiones de igual forma. Dos incluso puede ser. Tres a dos series porque trabajamos remos que trabajan los bíceps. Así que no tienes que desgastarte mucho aquí. Y eso es todo. Terminas esa super serie tres veces o dos veces y seré listo para irte a casa. Haz triunfado. Recuerda que te esperamos en www.imparable.com para más entrenamientos y que estés en contacto conmigo. Te espero. ¿Y te gustó esa rutina? Yo sé que sí. Déjame tu comentario. Hazla desde ahora. Porque en Imparable no subimos cualquier cosa. Soy un Imparable. Mantente en forma. Esco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.